Este es un iPhone 15 Pro y hace unos días publiqué en Instagram que tenía este dispositivo para que me hicieran algunas preguntitas sobre él Y en el video de hoy te las voy a responder, solo que tengas en cuenta una cosita Este video no es la review a fondo, solo voy a responder específicamente a tus preguntas La review va a estar pronto disponible en el canal, probablemente antes de que se termine la semana Para poderla utilizar bien y poderte platicar una experiencia chida, completa y útil Como siempre es en mi canal, así que dicho esto, vamos con las preguntitas a ver que ha dicho la gente o que le interesa a la gente sobre este dispositivo No me digas Jesus pregunta si dejo el Pixel por el iPhone o espero al nuevo Pixel Y yo la verdad preferiría quedarme con un Pixel, pero ya lo explicaré por qué en la review Edgar One Forever dice que estaría chido que hiciera una review de los AirPods Pro, en su opinión los mejores TWS Y probablemente sean los mejores si tienes un iPhone, cosa que ahora aplica Pero tristemente no he podido conseguir aún unos AirPods 2 o unos AirPods Pro o unos AirPods lo que sean Me gustaría poderlo checar en algún momento, así que la opción créeme que aún no la descarto Me preguntan también por su rendimiento en juegos y apps para creadores de contenido Y con apps para creadores de contenido me puedo imaginar cosas como Instagram, TikTok o incluso ya cositas de edición como Adobe Rush o cositas del estilo Y la verdad es que no creo que haya mejor celular para ese tipo de cosas que este Porque se integra súper bien con las aplicaciones que te mencioné como TikTok e Instagram Y también la cámara para grabar video, creo que en cuanto a video es la mejor que hay en todos los celulares que he probado La neta está muy chida ¿De verdad vale la pena o solo está de moda? Saludos ahí Y yo creo... Mmm, esa es una buena pregunta No creo que esté tan de moda como estaban los iPhones de moda por ahí en tiempos del 5, del 5S o del 6 Definitivamente ahorita todavía tienen cierto hype pero no tanto como en ese entonces Y la verdad yo creo que si vale la pena o no dependerá de en qué estés dispuesto a gastarte tu dinero Yo creo que no necesitas gastarte tanto para tener un celular que te funcione chido Yo lo he experimentado en primera persona Pero... Eh... Si tiene un par de cosillas bastante interesantes Pero no Te adelanto lo que voy a decir en la review y es que por lo que cuesta yo creo que no vale la pena Rogaliz quiere saber todo Saludos matraca Y pronto vas a ver la review donde voy a decirte toda la información Bien sensualoida ¿Vale la pena por el precio? Pues... De nuevo, yo creo que no LeonRD2309 me pregunta por la duración de la batería en el día a día Y la verdad aquí a lo mejor yo estaba un poquito spoileado por sobre todo lo que decían de la generación anterior Del iPhone 14 que te podía durar hasta dos días Mi experiencia con este no ha sido tan buena ¿Puedo tener un día completo? Sí Y llego a la cama como con el 30% Lo cual es bastante bueno Pero tampoco es algo súper drástico Está bien ¿De verdad se despintan los bordes? He leído algunas cositas en internet sobre esto Que el titanio este, los que son de colores, se pueden despintar o rayar Y en mi caso hasta ahora lo he estado utilizando sin funda por un par de días Y no tengo pecs ¿Tiene suficientes oros? No lo sé, bados ¿Tú crees que el iPhone teca suficientes oros? Yo creo que le falta un poquito de oros para que valga la pena Al huerto dice que él no ve nada sorprendente en este dispositivo sinceramente Y yo creo que lo más sorprendente, para mí al menos lo más relevante Es que por fin tenemos un iPhone con tipo C Pero en todo lo demás es muy similar a las generaciones anteriores Cada vez hay menos cambios de un dispositivo a otro Yo creo que si ya tienes un iPhone de los anteriores No vale la pena que actualices Anaís me pregunta sobre la cámara, sobre el zoom Y sobre si 128 GB son suficientes para uso normal La cámara, excelente, de las mejores que hay en el mercado El zoom, eh, está bien Solamente es 3X, si quieres 5X puedes comprarte el Max Y te va a dar un poquito más de zoom Pero en este caso, me parece que está bien Igual tampoco es como que yo utilice mucho el zoom Y 128 GB para mí, sí son suficientes Pero aquí me parece curioso que hay teléfonos de 3 mil pesos Que he probado en el canal, que ya tienen 256 Y este de 24 mil tiene 128 Eh, las vueltas que da la vida Pero sí, 128 creo que son suficientes ¿Por qué cuesta tanto? Me pregunta Emanuel8233 Y es por esto Ubicas esta manzanita así bien hermosa Esto hace que cueste un montón No, pero ya, en serio Si tiene un montón de tecnología chida Que hace que se medio justifique el precio Que valga la pena ya es otra cosa Si hay una mejora respecto a la generación pasada He podido trastear un poquito con la generación pasada Y con este durante un ratito Y la verdad es que lo que más noto de diferencia Es el peso Este es mucho más ligero Que si la cámara es mejor Que si es peor Que si el procesamiento es, no sé Más potente, más rápido Todas esas cosas Son detallitos que a menos de que los compares Uno junto al otro No notas mucha diferencia Así que, eh Hay una mejora Pero muy, muy sutil Jesus Reyes me pregunta Si lo voy a rifar Y la respuesta es no Porque no es mío Me lo prestaron por unos días Para hacerle un videito ¿Dejaste el pixel? Y si es así Porque Si dejé el pixel No por este iPhone Lo dejé porque se me rompió la pantallita Ay, lo extraño mucho Y he estado utilizando un celular de Cubot Durante ya un par de meses De hecho voy a hacer un video al respecto Porque me parece bastante curioso Lo bien que O bueno Lo buena que puede ser una experiencia Con un celular tan barato Vale la pena que te platique sobre eso Atento al canal Un video que me encantaría sería ¿Cómo es pasarse por primera vez a iOS? Todas las diferencias que hay y demás Me lo pregunta ZZUUSS Y la verdad Es que voy a tocar Muy a fondo Ese tema en la review Que voy a hacer de este celular Ya tengo por ahí Varios parrafitos Con varios detallitos Que Bastante interesantes Y en resumen Pasarse de Android A iOS Es un dolor de cabeza Como seguramente También lo es Pasarse de iOS A Android Te lo voy a explicar en la review ¿Vale la pena este? Teniendo el 14 Pro Max Nope Directamente quédate con ese No hace falta que gastes dinero Si vale la pena cambiar Del S23 Ultra A el 15 Pro Max Y la verdad Yo creo que no Porque el S23 Ultra Ya es un telefonazo Y creo que vas a sufrir mucho Haciendo la migración Como te lo voy a explicar en la review Así que yo digo Que te quedes con tu Samsung Chris DLC me pregunta Si me cambiaría a iOS Y ahorita Voluntariamente No lo haría Pero si en algún momento Tuviera que hacerlo O se me diera la oportunidad Ya no me niego Tanto como lo hacía Hace un par de años Actualmente Podría sobrevivir Y ser feliz Con un dispositivo Que tenga iOS Memo Rosete Me pregunta Las ventajas del cambio Al USB-C Y que tan rápido carga Y que tal siento La calidad de video Primero La calidad de video Yo insisto Y creo que este es el celular Que tiene la mejor cámara Para video Y respecto al puerto USB Lo mejor para mi Es que ya es universal Ya puedo utilizar Todos los cables O un solo cable De todos los que tengo aquí Para cargar todos mis dispositivos Si este iPhone Si este iPhone se convierte En mi dispositivo Del día a día Uff Tener esa compatibilidad universal Está super chida La velocidad de carga Hasta donde se Llega hasta 20 watts Así que no te creas Que es tan rápido Y la velocidad de transferencia En el caso del Pro Es USB 3.0 O sea Hasta 10 gigas Pero si lo quiero usar En una compu Que tenga Windows Como es mi caso Tengo que descargarme iTunes Para poder transferir archivos Genial Apple Genial Oscar Valladolid 501 Me pregunta si se nota mucho En verdad la diferencia En redes sociales Como en Instagram A la hora de subir fotos Y la verdad es que Yo diría que no En mi experiencia No Eso es algo que pasaba Hace muchos años Con los dispositivos de Android Que si Las redes sociales En lugar de utilizar La interfaz de la cámara Directamente Tomaban una captura De pantalla De lo que veía la cámara Lo que hacía que la calidad Fuera mucho más baja Hoy en día Ya están muy empatados Y finalmente Lobo Juguel Me pregunta Que hable de todo Lo que siempre digo Y claro que lo voy a hacer Hermano En la review Que como te dije Voy a tener lista En un par de días Te voy a hablar De todos los detalles De los que siempre te hablo Y un poco más Ya que es la primera vez Que utilizo un celular De Apple Durante un tiempo considerable Y la verdad es que Tengo un montón De cosas que decir al respecto Vas a ver la perspectiva De un usuario de Android De toda la vida Que empieza a usar Un celular de Apple Y créeme Va a estar muy interesante Pero por lo pronto Esas son todas las preguntas Que me ha apetecido Responderte en este video Te lo hago así rapidito Para que te vayas preparando Porque la review Que voy a hacer De este celular No quiero spoilearte Pero probablemente Vaya a ser el video Más largo Que he hecho hasta ahora En mi canal Tengo un montón De cosas que decir Sobre este dispositivo Sobre todo De la mano del software Que ha sido Una migración De Android a iOS Que interesante ha estado Interesante ha estado Y mi opinión Sobre esa También va a ser interesante Dije mi opinión Sobre esa Pero quise decir Mi opinión Sobre ello A veces Cuando hablo así Sin corte Se me mezclan Un poquito Las ideas Mi cerebro Va más rápido Que mi boca Sorry not sorry Pero bueno Trucha al canal Que en los próximos días Te voy a tener La review Super completa De este celular Y no simplemente Un anuncio publicitario En donde la gente Dice cosas bonitas Del iPhone O un video Tirando hate Donde la gente Dice cosas malas Del iPhone Para traer views Como siempre en mi canal Te voy a decir Las cosas buenas Y las cosas malas Con toda mi experiencia Y de la forma Más objetiva posible Ya sea que eres Un usuario de iOS De toda la vida O si eres un usuario De Android De toda la vida Que está considerando Cambiarse un celular De la manzanita Información jugosa Vas a tener ahí Así que si no estás Suscribido al canal Suscríbete Para ser de los primeros En ver esa review Cuando la tenga lista Y también recuerda Seguirme en mis redes sociales Y nos veremos En el próximo video